Los dos carnales cumplen 10 años de trayectoria y para celebrarlo han realizado diversas actividades. Una de ellas es que se reunieron con los periodistas en la Ciudad de México para agradecerles el apoyo que les han brindado durante estos años. Los dos carnales se dieron el tiempo de saludar a cada uno de los compañeros periodistas, tomarse la foto y contestarles algunas preguntas. Y por supuesto que aprovechamos para cantarles las mañanitas. Chequen las imágenes. Chequen las imágenes. Das Ríos canta. La luna ya se me dio. ¡ SMITH Oscаров. Muy feliz, verdad. ¡Felices mis compañeros! Yo, mi papá. Todo el equipo. Nos sentimos muy honrados de su presencia. De verdad nos dio mucho gusto. Y te hablas encontrado. De vernos a todos reunidos. Sabíamos que íbamos a cenar una cena con ustedes, pero no esta sorpresa tan bonita de habernos a todos reunidos, la verdad está con la realidad muy bien. Puros fans y puros medios, por todos puros medios y fans. Sí, verdad, muchas gracias por el apoyo que siempre nos han brindado, tanto los medios de comunicación, tanto los fans, la gente que se preocupa por comprar un boleto, por buscarnos en las plataformas, por cualquier cosa que hacen por nosotros. Se los agradecemos por el alma, ojalá sean muchos años más, los hagamos viejitos juntos. Vamos a celebrarlo. Pues, aquí estamos felices, vamos a echar un traguito ahorita aquí con la gente que nos aprecia, la gente que nosotros también apreciamos. Pero pasó la bonita, vino gente de Los Ángeles, gente de Guadalajara, gente de todos lados, gente de Colima, gente de Coahuila, gente de Nuevo León, hay gente de todos lados, entonces, muchas gracias por apoyarnos. Muchas felicidades y que vengan muchos, muchos años más. Y Dios me los bendiga. Gracias, gracias. Al día siguiente convivieron con algunos fans que se dieron cita en el Ángel de la Independencia en plena Avenida Reforma. Organizaron una especie de rally que comenzó en el Monumento a la Diana Casadora y los llevó hasta el Ángel de la Independencia. Ahí el premio era encontrar a su artista favorito. He revisado el pasado, pero mal que me he portado, he sido cabrón, mi serino mago, y muchas han tratado, tomar este potro, mal no me he dejado. Al viejo le ha aprendido, que mientras eres el vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso de gusto, brindo por las llamas y por los amigos. Oh, don Camerino, nunca he tenido razones, que he sido el villano de mil corazones. Y vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Pero que tanto es tantito, una coluca de vino, muy sincero abrazo, para mí. Llegando al Ángel de la Independencia, por supuesto que encontraron a los dos cartales, quienes obviamente los felicitaron, convivieron con ellos, pudieron tomarse la foto y hasta les cantar. Sé que muchos me recuerdan como el ojo de la cuadra. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Dios iba en lo mío y no los ocupó ni pa' carcajadas. Acuérdese que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. He revisado el pasado, pero más que me he portado. He sido cabrón, mi serino vago. Y muchas han tratado, tomar este potrio, más no me he dejado. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Muy felices primero que nada, carnal. Así es, de verles son trajientes por acá. Muchas gracias a todos los presentes. Los queremos mucho, los estamos bien agradecidos. Qué bueno que se den la siguiente del tiempo de poder venir a vivir esta experiencia tan bonita. Nosotros contentos de poder saludarlos, de poder tomar una foto con los niños, que son muchos. Y pues aquí estamos bien contentos a la orden. Celebrando 10 años ya de carrera en los dos, carnal. Pues porque nos gusta así, que teníamos muchas ganas de estar cerca de la gente. Más aquí en la Ciudad de México, que tenemos muchos seguidores por este lado. Todos los alrededores de aquí, muchos seguidores, sobre todo niños. Y pues todos ellos vienen porque quieren saludarnos y quieren tomarles una foto. Y hacía falta esta dinámica con los dos carnales y queríamos tener esta oportunidad, carnal. Siempre tratamos de dejar una enseñanza, un buen ejemplo. Mi papá y mi mamá nos educaron más chido a nosotros. Y a mis compañeros también, a sus padres los educaron bien. Entonces, es lo que tenemos para ofrecerle al mundo. Entonces, desde aquí para allá, pues tratamos de quedar bien con todas las edades. Ahí canciones como para señores grandes, para muchachas, para niños, para todo un poco. Y yo creo que esa es la clave de Oscar. La verdad, nosotros tenemos muchísimos fans. Niños, tenemos por ahí una sorpresa prácticamente preparada. Estamos trabajando en una caricatura de los dos carnales para los niños. Porque nos siguen muchos niños que se visten como nosotros. Les hacen sus piñatas como los dos carnales. Y todo eso nos da muchísimo gusto porque bien dicen que los niños y los borrachis. La verdad. Y nos siguen borrachos y niños. Pues bueno, yo siento que ahorita la música cambió un poco. Cambió un poco en cuestión de sonido, de estilos y de temática, de letras. De todo eso. Ahorita se cantan más las cosas que están actualmente. Sí, es más explícito, se podría decir tal vez. Nosotros tratamos siempre de cantar cosas como el envidioso. Este, no sé, vida ventajosa, que son temas de superación personal. Temas que si tú te levantas en la mañana para abajo, güitado, tuviste un mal día anterior. Yo estoy seguro que escuché ese corrido y te pone las pilas porque son corridos que hablan de vivencias personales principalmente. Y que la gente se identificó con nuestras historias porque somos igual que la raza, ¿verdad? Nosotros tenemos corridos, pero nuestros corridos siempre tratan de ser corridos serios, ¿no? Si vamos a cantar algún personaje de lo que tú estás mencionando, de todos nosotros tratamos de que sea un corrido bonito, un corrido que no hable de cosas que no se tienen que hablar porque muchos de ellos nos escuchan y sentimos nosotros que sí es una responsabilidad, un compromiso con nuestros fans, sobre todo con los niños, con los papás que permiten que escuchen nuestros corridos. Si te pones a buscar nuestros corridos de ese tipo, sí tenemos, pero si te los pones a escuchar son corridos finos, pues no corridos así nomás. Bien pensados y bien compuestos, no nomás escribimos por escribir porque con palabras antisionantes se puede escribir también y con palabras que a lo mejor los niños no deben de escuchar, pero tratamos de seguir una línea mejor, como te digo, con respeto y con una limpieza profunda que haga que los padres los dejen escuchar. Nosotros tuvimos mucho trabajo este año también, aparte de pasar algo muy doloroso, que tuvimos un accidente hace dos meses nos tocó perder a nuestro abuelito, nuestra madrecita todavía está en cama recuperándose, va poco a poco un poco mejor. Entonces ahorita no traemos tanta cabeza como para ese rollo, pero ojalá el próximo año nos levantemos con más fuerza y seamos nominados a todos los premios que les mencionan. Radar Grupero, estamos en todos lados.